Buenas gente, estamos en un nuevo video Lo que voy a estar haciendo hoy es siguiendo con el motor del FIA 1 Tengo varias novedades para contarles Y bueno, así que vamos a estar viendo eso Les voy a contar un par de cosas que conseguí para el motor Que me tenían bastante preocupado Porque era más plata que si me iba a ir para el lado del motor Obviamente, algo necesario Pero lo hubiese podido gastar en otra cosa Pero bueno, por suerte ahora les voy a contar Lo que conseguí y lo que me falta saber Que seguramente lo vamos a estar desarmando ahora para ver bien Acá como pueden ver Tengo dos levas Tengo un caballete acá Acá tengo otro caballete Que se lo ve impecable Este lo estaba lavando con gasoil Creo que está hace dos días en remojo Así que bueno, ahora lo voy a seguir limpiando Bueno, acá tenemos más piezas Como por ejemplo el corrector Y bueno, el embrague, todas las demás piezas Tengo todo tirado acá Y acá tengo dos tapas de cilindro Bueno, por suerte me puse a buscar Y conseguí una tapa de cilindro armada Completa Con el caballete Con la leva Con los botadores Y yo lo que tenía que cambiar En mi auto sí o sí Era el caballete Porque ahora les voy a estar mostrando Ahora que la saqué a la leva Se ve bien Acá Como pueden ver ahí Se ve que está Rebanada O sea, está como Florecida la punta Donde llega el botador Eso es producto De que se ha trabado algún botador Entonces la leva También se gastó un poco Pero por suerte no está Gastada O sea, es apenas Es mínimo lo que se ve Y bueno Por suerte La voy a poder poner igual Y vamos a ver De última Terminaré comprando otra Más adelante Pero como pueden ver Este caballete Es el que tenía El Fiat Original Y se lo ve Bastante jodido ahí Así que esto seguramente No me va a servir más Esta es la leva Que tenía el auto Que ahora la vamos a estar Lavando bien Limpiando Y la idea sería Dejar todo limpio Las piezas del motor Ya para tener Al menos No sé La tapa de cilindro Que está ahí Ya tener todo limpio Eso Entonces cuando quiera armar Yo vengo Termino esto Ya pongo la tapa Lo voy a estar Cubicando al motor Para saber la relación De compresión Así que eso seguramente Si les interesa Les voy a estar dejando Un video Es algo muy útil Para saber la compresión Que tiene el motor Voy a estar explicando Los pasos Y bueno Voy a probar a hacerlo Si bien no tengo Las herramientas Que se necesitan Para hacer eso Voy a estar Improvisando con otra Que seguramente Me van a andar bien Así que bueno Este sería El caballete Que tenía El auto original Y este es el nuevo Lo tengo que lavar bien Pero está Impecable esto Y otra cosa Que me viene Re bien El Fiat Tiene este problema Que trae Estos tapones Estos tapones Lo que le pasa Es que Siempre Con la temperatura Se ablanda Ahí el tapón Esto empieza A chorrar aceite Hasta hay veces Que los escupe Los tapones Y pierde aceite Es una tapa Linda Pero bueno Conseguí otra Que creo que Le va a dar Un mejor aspecto Que ahora Se la voy a estar Mostrando Es esta tapa Como pueden ver Tiene este tapón Que me ahorra Bastante Este problemita Esto sale Con medio giro Y queda Super apretada Y aparte Creo que se vería Bien arriba De la tapa De cilindro Esto Arriba Del caballete Así que bueno Vamos a estar Poniendo esta tapa También la idea Sería pulirla Porque esto es aluminio Ya como pueden ver También saqué El distribuidor Lo tengo acá Esta es la tapa Original Que tenía mi auto Miren el aceite Miren lo que es El aceite La grasa Que tiene Es un barro El aceite Ahora entiendo Por qué Puede ser uno De los motivos Que se clavan Los botadores Por mugre Obviamente Por aceite sucio Y eso también Provocó Que se raye El cigüenial Porque cuando no Se cambia aceite El aceite Se pone Como lo pueden ver Acá Esto parece Más barro Que aceite Está re quemado Y encima Todo sucio Seguramente El filtro No debe dar Más de mugre Pasó mugre El cigüenial A los conductos Y bueno Eso provocó Que tenga un par De rayones Que ahora Me está complicando Pero bueno A esta tapa También voy a estar Sacando estos bulones Yo siempre trato De dejar todo En el mismo lugar Más que nada El tema de los botadores Si ustedes Desarman Para cambiar La junta De tapa De cilindro De algún fiat Traten de poner Los botadores En el mismo lugar Porque cada válvula Cada camón De la leva Lleva Una diferente Regulación De válvula Entonces Después le va a arrancar El auto Golpeando Eso Ténganlo mucho En cuenta Traten de poner Todo en el mismo lugar Es lo que yo hice Ahora les voy a estar mostrando Y bueno Esta es la tapa Que compré Que conseguí Armada Con el caballete Y demás Que les mostré recién Como pueden ver Está todo impecable Así que la tengo en venta La diferencia De esta tapa Y esta Esta es de un fiat 1300 Por lo general El motor 1300 Vino en los fiat 128 Y la diferencia Y la diferencia Es que trae Trae válvulas Más chicas Y acá No trae Los bulones 10 Que trae Esta tapa Después Todo exactamente Igual Como pueden ver La voy a dar vuelta Para que vean Este impecable Yo hasta la voy a limpiar Limpiar los conductos Las válvulas Y sale a la venta Así que Si alguno Tiene un 128 Y necesita Tapa de cilindro Tengo esta Que está Lista para colocar Me mandan Acá en la descripción Que tengo Mi correo Y se las puedo dejar A un muy buen precio Porque es plata Que la voy a estar Utilizando Para este auto Y a mi No me va a servir Tengo La tapa de cilindro Y una leva Original De fiat 1300 Que ahora la voy a estar lavando Pero como pueden ver Está impecable ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que estoy haciendo Acá es Como pueden ver Ahora les voy a pasar A mostrar Ya tengo limpia La leva La tapa de válvulas El caballete Y bueno Ahora estoy Con la tapa de cilindro Como pueden ver Ya le saqué Bastante grasa De acá Esto estoy viendo Seguramente Le voy a estar echando agua Es algo que no le va a hacer nada Mientras no se oxide No le va a hacer nada Lo que estoy haciendo Ahora limpiando Los conductos De escape Y de admisión Yo para eso Estoy utilizando Una lija 400 Y gasoil Obviamente Miren el quilombo Que estoy haciendo Acá La mugre Me van a cagar A pedo Después Pero bueno No pasa nada Bueno Yo La lija que utilizo Es hecha Una 400 La corto a la mitad La doblo así Y con el dedo Le voy dando la forma Todo alrededor Para limpiar Lo mejor posible Pero quiero que quede Todo impecable Porque por lo que veo Acá Hay una válvula Bueno Creo que veo mal Creo que es un reflejo De afuera Espero Porque no No sería nada lindo Tener que desarmar Las válvulas Para llevar Hacerle los asientos Nuevos Creo que esto está Recién armado Ahora lo van a ver Después mejor Pero toda esta parte Acá como pueden ver Miren Ya la tengo limpia Esto está impecable Y se le notan todavía Las linitas de la brunidora Impecable La verdad que la tapa Está impecable Las válvulas son nuevas Se da cuenta Que están bien limpitas Pulidas Así que En esto Tengo algo bueno Tengo leva nueva Y tapa de cilindro nueva Bueno Acá como pueden ver Ya tengo La leva limpia Se la voy a estar mostrando Esto está todo limpio La verdad que quedó muy bien Seguramente la voy a estar llevando A ver A ver si está en condiciones Pero creo yo que sí Esperemos que sí Porque no quiero estar comprando cosas Así que Tenemos la leva limpia La base del distribuidor Ya la limpie Tenemos la tapa de válvula Que le pegué una pulida Como pueden ver Quedó muy bien Esta tapa Es mucho más Más linda para mí Que la otra Va a combinar más bien Va a quedar mejor Ya limpie todo el corrector Tengo el corrector limpio Y acá tenemos el caballete Que como pueden ver También le pegué una pulida Con una lija Y lo lavé hasta adentro Lo mejor posible Esto está impecable Así que vamos a estar colocando este Y bueno La tapa del cilindro Como pueden ver A los conductos Ya los limpie Quedaron bien Esto está pegado ahí Pero es un desnivel Que tiene Las voy a estar midiendo Para ver si están bien hechos Los conductos A la medida Que se puede llegar A la máxima medida Y bueno Si le falta Los voy a estar agrandando Me voy a tener que comprar Mini tonos Ya tengo Me voy a tener que comprar La piedra Para gastar este material Y pulir Pero bueno Así es como quedó esto Y lo que les voy a mostrar ahora Que es la verdad Que me sorprendió Bueno Aparte de que limpie acá Todo con la lija Como pueden ver Ya queda todo bien limpito Para sentar Tengo acá un problema La han soldado con aluminio Porque se ha fisurado Esta entrada de bulón Y acá También la han soldado Esto lo que voy a hacer Para solucionarlo Es ponerle espárrago Voy a ponerle espárrago Y lo voy a sellar Con algún sellador de rosca Entonces esto de acá No se mueve más Porque al estar jodido ahí Me puede estar jodiendo Y lo voy a estar apretando Con una tuerca arriba Creo que va a ser lo mejor Ahora les voy a estar mostrando La tapa de clima Abajo Como se encuentra La verdad que yo No podía creer esto A ver si queda Sola ahí Como pueden ver Gente Está impecable Ni siquiera se les salió La marca que le hace La cepilladora Así que como pueden ver Esto está muy sano La verdad que re contento Con esto La limpie lo mejor posible Como pueden ver Esto está impecable Las válvulas Todo Sella todo bien Ya estuve viendo A ver si Como sellaban La verdad que sella Perfecto Créanme Que si consigo El cigüeñal Que ando en busca De un cigüeñal En medida estándar Y listo para colocar Esto ya está todo listo Falta poner Poner a punto el auto Armar el motor Cambiar un par de juntas nuevas Y ya sale en marcha Y está para darle rostra Porque todo esto está bien Por suerte está bien Me preocupa el cigüeñal Pero bueno ya Voy a averiguar primero Cuanto me sale hacerlo Y si no Voy a estar viendo Que hago Pero miren como está Esta tapa Siempre es cable Como pueden ver Ya quedó todo limpio Pero todo lo que es Para armar Tapa de cilindro Leva Caballete Corrector Tapa de válvula Y tapa de cilindro Ya tengo todo Está todo limpio Así que bueno Se me va a ir muy largo Muy largo el video Más que nada Quería mostrarles esto Limpiar estas piezas Mostrarles el estado Que se encuentran Que la verdad Que me sorprendió Está muy bien Y más que nada Hice este video No es de tanto contenido Sino para contarles Que ya conseguí el caballete Que ya falta cada vez menos Para armar este motor Y bueno En el próximo Ya vamos a estar desarmando Todo lo que es Dejando el vlog solo Vamos a sacar el cigüeñal Y bueno Ver que tiene el cigüeñal Y vamos a ver Si encontramos una solución ahí Y ver si en el próximo video Ya podemos darle Un cierre A esta parte Y ya quedamos tranquilos De eso Porque lo que es Tapa de cilindro Está todo Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y les sea útil Más o menos Tengan idea De los tips Que les tire Como de los botadores De dejarlos siempre En el mismo lugar Y bueno De como limpiar Una tapa de cilindro También yo no tengo Las herramientas Pero como pueden ver Me estoy dando maña Y ideas Créanme que esto va a quedar Muy bien Todo limpio Al detalle Armado En el vano motor Y bueno Si les gusto el video No se olviden de activar La campanita Para que les caiga La notificación De cuando subo un video Estoy subiendo bastante seguido Ahora es la idea Y muchísimas gracias A todos los suscriptores Y a los que miran mis videos Venimos creciendo muy bien En el canal Y sé que les interesa Mucho este contenido Así que bueno La mejor forma Que tienen de ayudarme Es compartiendo mis videos En todas las redes Es la única manera De ayudarme a mi Para seguir creciendo Y poder seguir haciendo videos No se olviden de suscribirse Y darle me gusta Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!